Tres especialistas de la Fiscalía Nacional Económica dictaron un seminario en la Universidad de Magallanes acerca de temas de competencia y colusión. La idea es crear cultura de competencia, es difundir el sistema chileno de libre competencia dentro de los deberes legales que nosotros tenemos como Fiscalía, como agente, es promover la libre competencia, dar a conocer a qué es la libre competencia y cómo se encuentre, cuáles son las condiciones y las facultades que tiene la Fiscalía Nacional Económica y los instrumentos que tiene para favorecer la libre competencia en los mercados. Me parece bastante interesante desde el punto de vista tanto de los estudiantes como una posibilidad de tener nuevos espacios de trabajo, en primer lugar, de creación de valor para el país y también para nosotros para expresar nuestra labor que hacemos como funcionarios públicos dentro del ambiente que es la competencia. Las conferencias, dirigidas tanto a profesionales como a estudiantes, tuvieron gran acogida de público. Es sumamente valorable que vengan profesionales de dicha entidad a explicarnos lo que es la libre competencia y sobre todo a actualizarnos, puesto que el año 2007 ya vino el Fiscal Nacional Económico y esta vez vinieron a reforzar lo que era el tema de los carteles. Esta actividad es parte de la política que tiene el Departamento de Ciencias Jurídicas de nuestra Casa de Estudios de invitar a destacados profesionales de esa área a tratar diferentes asuntos de actualidad. Bueno, desde ya hace por lo menos tres años que estamos haciendo esfuerzos importantes en la universidad y en la carrera de Derecho en especial para atraer ojalá la máxima cantidad de especialistas en este caso en el área del Derecho para complementar la educación y apoyar la educación de nuestros alumnos ya que así tienen la oportunidad de poder interactuar, preguntar e informarse de actores relevantes en las distintas materias cosa que de otra forma, por lo menos en la región, es muy difícil. Para el mes de julio ya se organiza una conferencia acerca de temas medioambientales.